que tal amigas y amigos muy buenas tardes me da muchísimo gusto que estén nuevamente con nosotros en su programa La Voz de las Letras que como cada martes tenemos siempre a un invitado especial en esta ocasión pues me siento muy honrado que nos acompañe el director del Canal 22 un amigo de hace muchos años, Pavel Granados. Pavel, ¿cómo estás? Bienvenido. Juan, pues muy contento de verte, muy contento de estar en La Paz porque bueno, estaba pensando que hace mucho que no venía así que estoy pues creo que doblemente contento. Pues a mí me da muchísimo gusto, bueno tú tienes apenas 7, 8 meses como director del Canal 22, antes estabas en la fonoteca efectivamente pues ya has estado en otras ocasiones aquí y pues sobre todo que el Canal 22 es un hermano del Canal 8 así que especialmente en estos días que vienes con el motivo de los 29 años de inicio de operaciones del Canal 8 estamos grabando hoy que es viernes día de los comunicólogos así que pues son varias razones para festejar pues en primer lugar me gustaría que platicáramos un poco para que los subcalifornianos conozcan un poquito más de lo que es el Canal 22 Bueno, el Canal 22 es un canal que ahorita también por estos días el 23 de junio va a cumplir 30 años es, bueno, fíjate que así como van las cosas ahorita es el, creo que el Canal Cultural de México bueno, eso es naturalmente pero así en el nivel de los demás países creo que bueno, realmente no son tantos los canales culturales que hay o sea, con este perfil que todo el tiempo se redefine porque al ser un canal cultural es algo que hay que estar pensando todo el tiempo qué significa es un canal que tiene pues muchas significaciones desde varios puntos de vista porque casi casi si no hubiera habido cambios estaríamos festejando 40 años junto con el Imer junto con Imsine y junto con Imevisión que se llamó antiguamente porque fue cuando se hicieron estos institutos públicos de la radio, de la televisión y del cine entonces se hizo Imevisión que después se privatizaron a principios de los años 90 pero así que iban a estar el 7, el 13 y el 22 en ese paquete de canales que se privatizaban pero la comunidad cultural de entonces se manifestó, se movilizó para pedirle al presidente que era Carlos Salinas que quitara al 22 de ese paquete y lo dejara como un canal cultural entonces pues con esa presión que hubo de parte de los escritores, artistas, intelectuales se dejó este canal fuera de ese paquete y se convirtió en el canal cultural lo cual ha sido una responsabilidad muy importante del Estado mexicano que es garantizar esa programación que ha sido muy importante ha sido fundamental para darle visibilidad a una cantidad enorme de manifestaciones artísticas y culturales es un canal bueno, se llama Televisión Metropolitana la denominación social es el nombre legal pues Metropolitana pero en realidad se ve en el país gracias al sistema de cable al streaming y al SPR que nos ayuda a tener presencia pues en buena parte del país o sea que el canal se ve en todo México bueno, te digo es una historia que tiene su pues su su significación porque además desde hace algunos 13, 14 años se ve en Estados Unidos gracias a una señal internacional y ahora muy recientemente eso es lo lo histórico digamos y lo más reciente es que ahora en noviembre hicimos otra señal el 22.2 que es el MX nuestro cine un canal dedicado al cine mexicano pues son muchas décadas de pues realmente de resultados yo creo que pues como tú lo señalas el hecho de ser prácticamente el único canal cultural de nuestro país significa también la visión que se tuvo ¿no? para crear este canal y en ese sentido ¿cuáles tú crees que sean las causas que ¿por qué en el resto del país no ha habido más canales estrictamente culturales? bueno yo bueno es difícil saber no podría decírtelo pero me puedo suponer algunas cosas por ejemplo el hecho de que también requiere esfuerzo pues una un trabajo grande el llenar una parrilla de algo que es en el fondo pues una un contenido podríamos llamar de nicho ¿no? porque es bueno es difícil llenar con contenidos culturales nosotros en el canal 22 tenemos un noticiario diario de lunes a viernes hablando de lo de lo que pasa culturalmente bueno en el país tratamos de abarcar lo que está pasando en México las manifestaciones y bueno pues yo creo que eso para es un canal estatal federal me imagino que tener estos repartidos que proliferen los canales culturales no lo sé pero a lo mejor si sería más difícil mantener una parrilla constante ¿no? eso me imagino bueno nosotros realmente también no es que suframos no es eso porque no por el contrario lo que pasa es que tenemos mucho apoyo es un canal que concentra las manifestaciones de muchos lugares de México que nos mandan cosas y de otros países porque también tenemos mucha reciprocidad o apoyo de algunos otros países ¿no? si en ese sentido bueno el fortalecimiento de la programación viene en buena parte porque pues se tienen convenios ¿no? acuerdos con otros países o con otros canales hermanos que permiten exhibir también lo que pasa en la cultura en otras partes del mundo sí bueno hemos estado buscando siempre es una depende de tantas cosas el hecho de que vayas y busques alguna representación de un país que te encuentres al agregado cultural en algún lugar todo eso depende a veces de tantas cosas muy azarosas pero cuando yo llegué al canal ya cotidianamente Rusia China mandan contenidos hay un apoyo Japón por ejemplo nos manda series y últimamente hemos tenido acercamientos con Turquía con bueno es una nación Barcelona también hemos tenido acercamiento entonces sí y realmente bueno televisiones públicas de otros lados España por ejemplo nos apoya ¿no? tenemos buenas muy buenas relaciones y estamos buscando siempre ahora estamos viendo en algunos países de Sudamérica cómo intercambiar mira si hay canales públicos que tienen como un perfil ¿no? es decir digamos habría que ver analizar en qué consisten los canales públicos en general lo cual ha sido su vocación en muchos sentidos son canales informativos canales que hablan de muchos aspectos de ciertos lugares dándole a algunos pues más un perfil este cultural yo diría que por ejemplo Canal 11 que es un canal que tiene una una gama más amplia le da mucha importancia a lo cultural pero igualmente así en en Sudamérica de pronto estamos buscando canales y nos encontramos con algunos que siendo públicos de con una gama más amplia de contenidos le dan un peso importante a la cultura y fíjate que es interesante porque quizá aspirar a canales culturales sea algo pues que no no nos puedan proliferar por todas partes son un te digo una algo algo de nicho si es deseable que pensar o considerar que la cultura es económicamente incluso algo muy importante o sea hay una visibilización de lo que consideramos ahora industrias culturales y nos damos cuenta que por lo menos un 6-7% de lo que de la de la actividad económica de un país es la cultura entonces deja tú que digas ay bueno hay que hablar de cultura no es nada más por ese hecho sino también que estás representando un sector de la población que está trabajando todo el tiempo si tú consideras la cultura en algo más de lo que se consideraba antes que era pues ver a hablar Octavio Paz o no sé qué o sea la alta cultura o un pequeño festival o digas ay este algo muy exquisito que voy a no la cultura es algo más y redefinir la cultura ampliar la visión de lo que significa cultura también te permite ver que estás hablando de una actividad a lo que se dedica la sociedad y en este caso el noticiero bueno no el noticiero bueno sí porque sobre eso me quería referir el que podríamos decir que el programa estrella del canal 22 aunque tal vez te metas en algún problema con tus propios trabajadores el programa estrella es el noticiero cultural bueno bueno es un programa importantísimo más bien te puede decir que está por la el horario y todo eso sí es los momentos en que más se ve el canal aunque bueno nos llevamos sorpresas este no no te puedo decir que hay este que se vea más el noticiero que en otros otros programas lo que pasa es que es una una barra una franja este el horario del noticiero el que nos concentra tiene una muy buena muy buen horario lo seguimos con una barra de debate en la que tratamos de debatir comentar los momentos los temas coyunturales de la cultura de la sociedad entonces es una barra en la que le va bastante bien y pero no te podría decir que sea bueno naturalmente es una barra estrella eso sí es el prime time del canal pero sí se acompaña con otra con otras programaciones que va a la edad programas aledaños que le dan pues como contenido también y si me quería referir yo en particular al noticiero porque ahí se refleja de alguna manera también una situación que pasa con los medios de comunicación en general en donde no existen las fuentes de cultura si los periódicos ahorita los noticieros televisivos incluso casi ya no tienen un espacio dedicado a la cultura pero entonces eso los ha llevado a ustedes a que sus reporteros son verdaderamente especialistas en periodismo cultural eso es muy importante si tienes toda la razón bueno fíjate que yo pensaría que aunque pequeñas los diarios mantienen las secciones culturales incluso yo pienso que las secciones culturales bueno si son naturalmente una exigencia de la gente habría que ver como se fueron dando yo pensaría que Fernando Benítez fue un personaje importantísimo para hacer de la cultura una noticia yo creo que antes de Fernando Benítez no se veía que lo cultural pudiera ser noticia de manera independiente siempre era algo dependiente de algo más ¿no? entonces eso es importante en el discurso el aspecto cultural pero los en general yo pensaría que los diarios lo mantienen incluso de los que no pensarías que tienen una sección cultural lo tienen ¿no? como una como una exigencia de los de los lectores si necesita una especialidad pues yo pensaría también que de pronto la fuente cultural es a los que tienen castigados o no saben pero no realmente lo que pasa es que es una un aspecto de la información que necesita especialistas y creo que en el canal tenemos pues un grupo nutrido de reporteros que se han hecho en el canal que bueno que le deben esa formación al canal y también yo creo que ese gusto ¿no? en el pues al valorar al saber de cultura bueno ahí tenemos a Julio López por ejemplo que se dedica al cine y que realmente lo hace muy bien y te puedo decir bueno que se han formado este ahí Laura Barrera este Jacaranda Correa este Huemansin este que ahora está viviendo en Europa pero que nos ha bueno el año pasado ya nos mandó algunas cápsulas personas que se han distinguido por realmente pues darle seguimiento a la cultura yo ahorita que lo piensas además desde el punto de vista de la televisión yo te diría también que es muy este importante decir que hemos documentado 30 años de cultura o sea eso es único porque no sé digo no pienso que haya otro acervo como el de canal 22 que tenga 30 años documentados visualmente de actividad cultural de un país y sobre esa parte de la cero me gustaría que platicáramos después una pequeña pausa claro que sí regresamos en un momento más amigas y amigos estamos de regreso en su programa la voz de las letras en esta ocasión pues nos sentimos bastante honrados de tener la compañía de pavel granados quien él es quien él es director del canal 22 hermano del canal 8 pavel gracias por continuar con nosotros antes de la pausa estábamos platicando tú nos hacías ver pues la importancia no de esta plantilla de reporteros que se ha formado en el en el canal 22 y en ese sentido el acervo que ustedes han logrado acumular durante todo este tiempo pues ha sido prácticamente la más importante fuente de información para el pasado cultural en esos 30 40 años pues bueno en esos 30 años yo te diría que sí es una de las fuentes fundamentales bueno porque desde el principio el canal 22 se inició con un noticiero o sea el nuestro noticias 22 se inició con pepe gordo con gordo este dando la noticia de que el canal 22 era noticia que por cierto el otro día me decía que él tenía ya su su lista y que bueno lo que iba a leer y de pronto cuando empezó el programa dijo bueno pero pues no hemos la noticia es que el canal 22 nace se les había ido bueno en ese momento la dijo dijo bueno la noticia es ese extractar era un momento importante para la cultura entonces está documentado desde ese momento desde el punto de vista periodístico pero también bueno por ejemplo te podría decir que el propio pepe ha hecho una labor importantísima como periodista científico que yo creo que es único lo que José Gordón hace aunque haya otros periodistas de divulgación científica la imaginación la inventiva la pasión con la que transmite el conocimiento de la ciencia y además en su relación con la cultura con la poesía con la música es única esa es otra forma de bueno de otro aspecto pero por ejemplo está Silvia Lemus que también desde el principio el otro gran inicio del canal 22 fue la entrevista que Silvia le hizo a García Márquez que bueno que te puedo decir es importantísima pero quizá ha opacado un poquito a la segunda a la tercera a la cuarta a la quinta y a las subsecuentes primeras entrevistas de Silvia que tú lo ves bueno antes que yo naturalmente ya lo vieron otros ya se sorprendieron ya se mandó tratos y retratos de Silvia Lemus como un expediente una carpeta a la UNESCO y se le otorgó el distintivo de memoria del mundo a la labor de Silvia que es maravillosa entonces a mí me gusta mucho porque efectivamente lo que tú dices es cierto es un acervo que ha documentado pues lo que hemos considerado cultura hoy yo creo que estamos en un momento en que reformulamos o digo siempre está en continua en constante reformulación lo que consideramos cultura y antiguamente bueno no tan antiguamente siempre la idea de que la cultura es algo para unos cuantos algo muy exquisito algo solemne algo así sea también reformulado y los antecedentes de lo que consideramos o reformulamos como cultura también se encuentran en el canal 22 es decir es una reflexión continua es una reflexión que se hace sobre la práctica y del acudir a los lugares y ahí está en el canal bueno según yo no quiero mentir la pregunté creo que andábamos por las 100 mil cintas que tiene la biblioteca del canal 22 es enorme andamos por algo así como con un peta de almacenamiento masivo este que también es bueno es muchísimo y que tenemos ahí como bueno como como acervo histórico de donde buscamos y estamos nos sirve para estar volviendo también porque históricamente es importantísimo a rescatar para porque también luego de pronto pensamos oye eso ya lo pasamos hace tantos años bueno sí pero la gente de pronto hay nuevas generaciones y decirle volver a la historia para para decirle a la gente de hoy a las nuevas generaciones que es la historia de la cultura parecerá obvio pero porque no tanto no claro que no y sobre todo a mí me llama mucho la atención Pabel que cuando veo la programación de canal 22 y hay un reconocimiento a un artista a un creador o un intérprete un promotor cultural o cuando fallece una persona ustedes inmediatamente tienen un programa de sí es impresionante como las todas las personalidades de la cultura en México han estado en el 22 esa es una pues una demostración del trabajo bien hecho de la televisora porque bueno de cualquier actor bueno digamos este cuando es oportuno tenemos siempre una referencia ahora que murió Ignacio López Tarso bueno pues te imaginarás la cantidad de programas pues sí pasaron todas las semanas pasaron pero no solo películas sino documentales mesas de trabajo bueno mesas en las que fue el propio López Tarso entrevistas en fin realmente fue una entrevista cuando cumplió 70 cuando cumplió 80 cuando cumplió 90 bueno porque aparte él era una vitalidad tremenda pero yo por ejemplo de pronto veo en algunas de esas revisitaciones que hacemos al pasado pues oye estaban cotidianamente iban a las instalaciones de Canal 22 o han ido todas las personalidades culturales políticas bueno en el sentido de que va todo mundo al Canal 22 incluso nos lo piden me han dicho oye quiere venir fulano de tal acá alguna personalidad un cineasta un político porque también bueno hay todo tipo de personalidades ¿no? la política la abordamos la ciencia la abordamos bueno es lo mismo que la poesía y las artes clásicas o el cine es digamos que ahí lo cultural sería como decía Alfonso Reyes él decía que la cultura es el discurso articulador entonces ¿qué significa eso? que el tema que trates le corresponde a la cultura pero como una manera de articularlo en la visión del mundo ¿no? entonces en ese sentido pues tampoco es que esté cerrado nadie es ajeno a lo que puede hacer el Canal 22 y de esta parte del Canal 22 me gustaría brincar Pavel pues tu propia carrera personal pues tú te formaste en la Facultad de Filosofía y Letras ¿no? en nuestra alma mater en letras yo en letras hispánicas letras y a partir de ahí tú iniciaste una carrera pues ya de casi 30 años también ¿no? donde pues tú te has vuelto también un difusor de la cultura en general en particular de la música pues también eres investigador y llegaste al inicio del actual gobierno federal como director de la fonoteca diste un salto no sé qué tan grande será pero a final de cuentas como resultado de tu formación bueno híjole es nada a ver si no me tardo años en contestarte pero en reflexionar sobre eso que me dices yo estudié letras pero naturalmente letras cuando yo lo estudié todavía era muy estrecha la el punto de vista de la carrera en el sentido de que era para leer a los clásicos a gongora y así bueno sí está muy bien porque es un privilegio tener una parte de tu vida leyendo a los clásicos de la literatura tener esa familiaridad con la literatura de la lengua española pero también es un instrumento ¿no? para y fíjate que yo tenía una especie de gusto culposo por los boleros y entonces allá en los años 90 me la pasaba visitando a los cantantes de boleros que todavía existían y no creas que eso me decían en la facultad ¿eso para qué o qué? y de verdad el integrar ese mundo de esa esa vida de México cultural de México con la literatura no era común o sea no era algo que me lo festejara a nadie la única persona que yo veía que tenía eso era Carlos Monsiváis así que yo lo iba a buscar cada que se podía yo creo que yo creo que se aburría conmigo no sé pero yo cada que podía buscaba a Monsi porque para mí era una necesidad leerlo saber que se podía combinar todo eso y la verdad es que la Fonoteca Nacional es una institución increíble y cuando yo llegué ahí tuve la suerte de estar cuatro años al frente de la Fonoteca Nacional para mí fue una manera también personal institucional y como una labor así era combinar la cultura del sonido pero también es lo mismo en la Fonoteca Nacional hay científicos filósofos pero necesitas oírlos y el que tú tengas la la constancia el hábito cotidiano de recurrir a lo sonoro para la investigación para que tú puedas te sirva de fuente de la realidad es para mí importantísimo como hoy lo es también la televisión porque como pareciera que ver televisión es muy pasivo llegaste te habías cansado de trabajar y pones la tele como una especie de pasividad parece que no estás haciendo nada y sin embargo es otra fuente con la que nutres tu visión de la realidad entonces tener el documento audiovisual como una fuente única importantísima también es decir estamos ofreciendo a la gente es una responsabilidad porque como es lineal como no depende ahí quiero ver esto quiero ver lo otro aunque también es uno de los lugares hacia donde va la televisión pero la televisión la que vemos en nuestras casas es una responsabilidad de ofrecerle algo importante interesante y con ética a las personas que tienen la confianza de poner el 22 o sea que es una línea y has escrito pues también sobre autores intérpretes importantes está el libro sobre Agustín Lara la biografía es relativamente reciente sobre Joan Sebastián ay fíjate sí bueno y sabes de poetas porque del porfiriato me enseñan los poetas porfirianos los leí también les hice unas biografías y estás trabajando ahorita actualmente en algo en particular sobre eso bueno luego no tengo tiempo pero sí este de hecho ahí lo traigo pero en el iPad estoy trabajando porque digo con menos tiempo que de costumbre pero estoy tratando de terminar un libro sobre la poesía de la época de la revolución y entonces fíjate que no es que yo me considere biógrafo aunque sí es una se me ha dado porque yo siento que en México lo que pasa es que no hay una cultura de la biografía o sea hemos sido muy malos biógrafos no somos como los ingleses que tienen las biografías estupendas una tradición que viene del siglo dieciséis no sé tienen biografías tienen a Joyce en biografías de este de este tamaño en todas las versiones sabores que te puedas imaginar tienen biografías y nosotros por alguna razón no le damos tanta importancia a la vida de los artistas o de nadie incluso hasta hay pudor de decir ay bueno me voy a tener que meter en algo personal cuando no debería existir ese pudor necesitamos saberlo también entonces yo tengo esa debilidad por la biografía pues muchísimas gracias se nos agota el tiempo Pabel de veras estamos muy complacidos muy honrados en que hayas estado con nosotros en esta ocasión sabemos que no va a ser la última vez que vengas a La Paz estoy seguro no 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 ni esta primera tampoco yo estoy feliz viniendo aquí a Baja California Sur pues nuevamente muchísimas gracias gracias a ti Juan y gracias a todo el público que nos ve pues amigas y amigos muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares o cualquiera de sus dispositivos electrónicos recuerden todos los martes la voz de las letras por la señal que nos une la señal del canal 8 hasta pronto y que descanse a la señal del canal 8 hasta pronto a la señal del canal 8 y que descanse